hola qué tal amigos en este día les vengo a tener un nuevo vídeo este va a ser un vídeo un poco diferente no es de los que suelo subir verdad pero como ya les había mencionado en algún vídeo por ahí que yo soy de centroamérica especialmente de el salvador aunque recientemente me he mudado a calgary a canadá verdad a calgary y pues tenía algunas preguntas con respecto a cómo funciona el transporte así que decidí hacer este vídeo para poder ayudarle por aquellos que también tuvieran la misma duda verdad y que tal vez esto le pueda hacer de utilidad por si alguna vez vienen aquí verdad así que comenzamos con este vídeo para poder transportarse en calgary existen algunos métodos los más comunes son el bus e igualmente lo que es el tren para poder abordar a estos ustedes tienen que tener una tarjeta que se llama base de abordar esa tarjeta la puede adquirir ya sea en cualquiera de las máquinas que van a encontrar algunas paradas o más que todos en las estaciones de tren hay unas máquinas donde pueden adquirir lo que es el pase hay diferentes tipos de pase ya le puede decir cuáles son y esto puede adquirirlo ya sea pagando por medio de efectivo o incluso pueden utilizar utilizar una tarjeta de crédito o débito así que le voy a mencionar cuáles son los tipos de pases que existen ok aquí tenemos este primero aquí está voy a sacar un poco ok estos serían los pases para las personas entre 18 a 64 años tenemos los el pase sencillo que tiene un costo de tres dólares con 70 centavos son canadienses obviamente este pase cuando usted lo puede adquirirse en la máquina que les acaba de mencionar o también pueden adquirirlo mediante la aplicación si ustedes no decidan no quieren gastar hasta alguna estación a buscar la máquina pueden descargar la aplicación esto se llama my fair app la pueden descargar en la play store o la o la app store una vez que la descargan la van a abrir y ahí les va a salir los tipos de tickets que serían estos que están viendo en este momento una vez que compran esto y ya tienen el ticket ahí en su bandeja les va a decir activar ticket no lo activen hasta que ustedes se vayan a abordar ya sea el bug verdad en este caso porque pues porque una vez que ustedes lo activen van a tener 90 minutos para poder utilizar este es decir que si ustedes lo activan en la casa y no saben a qué hora van a salir pues luego de esos 90 minutos que no van a ser ya no van a poder activar ese o utilizar ese ticket ese pase por lo que tendría que gastar nuevamente en otro aparte de esto como les mencioné lo más recomendable es activarlo una vez que ya se vayan a subir al bus otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que ustedes compren el ticket van a tener siete días para poder activar este es decir que luego de los siete días si ustedes no lo activaron el ticket ya va a quedar deshabilitado no van a tener ningún tipo de reembolso y van a tener que volver a comprar otro ticket así que tengan muy en cuenta eso luego está el siguiente tipo de ticket que sería el day pass este tiene un costo de 11 con 60 actualmente en septiembre 20 24 verdad y este no es 90 minutos sino que es diferente verdad como les menciono es un day pass este va a durar hasta las 2 de la madrugada del siguiente día es decir que hoy es viernes si yo lo activo hoy me va a durar me va a durar hasta el sábado a las 2 de la mañana y el periodo de activación es el mismo de los siete días que les mencioné en el pase anterior y por último tenemos el pase mensual que serían 115 dólares este sí sería válido únicamente durante el mes actual esto quiere decir de que por ejemplo estamos en septiembre si yo lo con si yo compro el pase mensual en el 15 de septiembre por decirlo así este me va a durar hasta que finalice este mes no van a ser 30 días sino que va a ser hasta que finalice el mes de septiembre así que deben tener muy en cuenta eso también si deciden comprense el pase mensual que lo mejor se ha adquirido este ya sea a inicio de mes bien esto es como le mencioné es para personas de 18 a 64 años vamos con lo siguiente que sería de jóvenes de 13 a 17 años aquí los tickets son los mismos también igualmente todas las reglas que les mencioné son las mismas solamente cambia el precio para el pase sencillo sería 2 30 perdón 250 el day pass 8 50 y el mensual 80 dólares 84 dólares perdón y todo lo demás es lo mismo que les mencioné las reglas 90 minutos 7 días ahora bien para los menores de 12 años de a los infantes hasta los 12 ellos no tienen que comprar ningún tipo de ticket ellos viajan gratis y por último tenemos los pases para eventos por ejemplo este tipo de evento que en septiembre sería el calgary international film festival que tiene el inicio desde el 19 hasta el 29 de septiembre este tiene un precio de 3 dólares con 15 centavos y el tiempo de activación es el mismo 90 minutos solamente que aquí el periodo en lo que lo puedan activar ya no son siete días sino que sería hasta que finalice el el evento por ejemplo yo compro el ticket del 19 voy a tener hasta el 29 para poder activarlo y yo serían todos los tipos de tickets algunas reglas que ustedes deben de tener en cuenta en este caso es por ejemplo cuando se suben al bus siempre tienen que tener el ticket verdad porque lo tienen que escanear a diferencia del tren ustedes no escanear en este tipo de ningún lado verdad solamente entre el al tren ella en algunas ocasiones verdad más que todo en el centro de calgary pero yo les recomiendo que siempre tengan la aplicación o el ticket con ustedes porque si se sube un inspector de tránsito y le solicita escanear el ticket o el pase perdón si ustedes no lo tienen pueden incurrir en una multa así que si ustedes tienen el teléfono en un perdón el ticket en la aplicación por ejemplo estén seguros de que se tiene carga por cualquier cosa verdad si sube alguno puedan demostrar que ustedes si tienen el ticket verdad y se ahorran lo que es la multa y bueno es que les mencioné cómo pueden adquirir el ticket igualmente como los tipos de precios les voy a mostrar cómo poder movilizarse dentro de calgary para ello vamos a utilizar una aplicación esta se llama transit que sería esta ok una vez abrimos la aplicación la voy a sacar un poco más bien una vez que abrimos la aplicación vamos a ver aquí está el mapa a este punto es donde yo estoy ubicado verdad ese no es mi diversión porque yo acabo de llegar como les mencioné no tengo un lugar esta es una habitación random y bueno aquí tenemos lo que son algunas rutas si se fijan la ruta 5 aquí sería la parada nb edmonton trail sexta avenida noreste va a pasar en nueve minutos luego tenemos otra ruta la 4 siempre en la misma parada va a pasar en 5 minutos y la última que sería la 17 que sería una parada diferente nb6 street noris octava avenida noreste va a pasar en 6 minutos estas son las paradas que aparecen por defecto que están las más cercanas a mi a mi ubicación si van bajando van a ver esta otra por ejemplo esta opción que les va a ir y si ustedes se suscriben van a poder tener acceso a más rutas más salidas trayectos más iconos de lugares pero que honestamente con la versión esta que ya estaba de la gratuita haciendo que es más que suficiente me ha estado funcionando y bueno aquí también tenemos más rutas que pueden ver más es más paradas perdón y rutas vamos a buscar un lugar al que vamos a ir por ejemplo aquí está esta universidad de calgary yo no estoy yendo a esa por si se preguntan ahora bien si se fijan que esta ubicación actual aquí está la universidad de calgary la dirección aquí tenemos unas horas doce y media una una y media 2 pm y aquí son las diferentes rutas que podemos tomar dice por ejemplo está la primera nos pide que salgamos las 24 en 24 minutos para agarrar la ruta 5 y luego vamos a agarrar la ruta 19 en la otra parada y vamos a ir llegando aproximadamente si se fijan a las dos una y media quizás tipo una 50 vamos a ver a 7 así es si se fijan una y 50 aquí abajo así que con eso también se pueden guiar en cuál va a ir cuál ruta le va a llegar van a llegar más más temprano o aproximada a la hora que ustedes desean verdad por ejemplo esta otra va a llegar antes de la una y media si se fijan pero les pide salir en dos minutos igualmente les menciona cuánto cuesta el viaje 3 con 70 que es lo mismo con el pase sencillo que les mencioné para los adultos vamos a ver la primera ruta bueno como les mencioné aquí dice la hora que deben de salir ahorita yo tengo las 12.27 nos pide salir a las 12.50 para agarrar esta esta sale cada 20 a 45 minutos desde donde estamos ubicados que es el punto verde hasta la parada que serían estos puntitos que ustedes ven aquí hasta esta parada que nos pide tenemos que terminar 3 minutos vamos a agarrar luego en esta parada la ruta 5 y aquí que va a llegar a las 12.53 vamos a ver más aquí vamos a ver más paradas aquí y luego nos vamos a bajar en esta parada a las 12.57 vamos a caminar 2 minutos y vamos a tener que agarrar la ruta 19 que nos va a dejar aquí en esta otra luego 7 minutos más vamos a llegar a la universidad si se fijan aquí están estas paradas que les mencioné los puntitos aquí es donde se bajan para agarrar la otra ruta y luego tenemos aquí como les mencioné lo van a dejar aquí y van a tener que caminar para llegar a la universidad lo único que deben de hacer es darle go y ya los va a estar dirigiendo les va a estar mandando notificaciones a ustedes a qué hora salen a qué hora van a tener que subirse en cuál parada se van a tener que bajar y todo eso siento que es una aplicación muy útil y vamos a salir de aquí si se fijan vamos a poner de nuevo aquí la universidad estas son las rutas que les mencioné estas son rutas de bus esta es la del tren y este es el Matt's Orange así se llama ese tipo de bus Matt's Orange si van bajando van a ver más trayectos igualmente aquí le pueden dar aquí también se está con una bicicleta si se van en bicicleta si pueden llevar la bicicleta en el tren incluso en el bus solo que en el bus ya es un poquito más complicado igualmente sale cuánto tiempo se tardarían yéndose solo en bicicleta o también en las bueno también sería esta bicicleta sería 40 minutos o también los scooters perdón que están aquí o incluso les sale cuánto les saldría el Uber 21 minutos y a cuánto les saldría entre 16 a 17 dólares canadienses solo le dan aquí hasta les va a mostrar cuántos minutos se encuentre el lugar más cercano a ustedes solamente le seleccionan verdad y luego le dan clic aquí en pedir Uber que lo va a direccionar a la aplicación de Uber y bueno eso ha sido todo por hoy oh otra cosa si se fijan aquí hay diferentes puntitos esos puntitos son los scooters que están ubicados en cualquier parte hay veces las personas las utilizan y lo dejan ahí en las calles si se fijan van a ver qué compañía tiene esa verdad o cuánto porcentaje de carga le queda a ese scooter cuánto tiempo le queda a ustedes a pie por ejemplo este que solo tiene 19% ya y eso sería básicamente todo la aplicación es muy sencilla de utilizar y es muy útil para aquellos que se acaban de mudar verdad a Calgary o que estén por hacerlo yo les recomiendo descargarse la aplicación esta e igualmente la otra aplicación si ustedes desean tener el ticket ya sea en la aplicación o si desean adquirir la tarjeta en las máquinas que les mencioné anteriormente así que espero que les haya sido de ayuda esto ha sido todo por hoy nos vemos nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!